Yo quiero saludarlos y contarles que más de 9 millones de dólares sumarían los daños a las Fuerzas Armadas por la destrucción de material militar en las pasadas manifestaciones. Así lo anunció el presidente de la República, Lenín Moreno, en una reunión que mantuvo con militares que fueron retenidos y heridos durante las protestas. Un momento de camaradería. Se vivió en el salón de banquetes de Carondelet. El presidente Lenín Moreno no quiso pasar por alto el apoyo entregado por las Fuerzas Armadas en los días de protestas y les extendió un agradecimiento. Fuerzas Armadas, a pesar de haber podido utilizar el armamento que posee y que de acuerdo a la agresividad inclusive podía haber estado en condiciones y derecho de hacerlo, no lo hizo por una orden que se impartió en buena hora de no disparar contra los ciudadanos. De respetar los derechos de los ciudadanos. Momentos críticos que le pasó la factura a la Fuerza Pública por la destrucción de material militar. Rebasa los 9 millones de dólares. Ese no es un dinero del gobierno. Ese es un dinero que no es de las Fuerzas Armadas. Es un dinero que es de todo el pueblo ecuatoriano. La destrucción incluye vehículos que fueron quemados o inutilizados, además de cascos, chalecos, máscaras, antigas, escudos, toletes, lanzagranadas, trajes, antimotiles que fueron robados o destruidos completamente. Fueron 255 militares retenidos contra su voluntad y 80 heridos. Un contingente de manifestantes al cual hacen oído omiso a nuestras órdenes para que se retiren del sector, al cual nos reciben con granadas monotope, piedras, lanzacohetes. Un abrazo especial quiero dar a los capitanes Javier Santillán y Edwin Torres, que son los más afectados con amputación, quemaduras y heridas graves. Finalmente el compromiso para seguir apoyando al gobierno nacional. Un gran honor porque será inolvidable para quienes entregaron todo su esfuerzo, su dedicación, su lealtad a su persona como gobernante y sobre todo al orden político, jurídico, constitucional y la defensa de la democracia. Similar escenario de gratitud se vivió la semana pasada con los miembros de la Policía Nacional, informó Héctor Romero. Siete de la mañana con tres minutos y se incorpora a la noticia primera emisión José Luis Arevalo, nuestro querido Sol. Sol, te extrañamos mucho por si acaso, no le des crédito a todo lo que te dice Bobbong. Está bien, voy a creerle, muchísimas gracias mi querida Luisa, ratificarle buenos días para ti, para nuestros amables televidentes y nosotros seguimos en la información para contarles que el FUT entregó seis puntos de propuestas al presidente de la República, Lenín Moreno. Entre ellos se plantea definir el tratamiento de un paquete de reformas laborales o un código de trabajo. Así también buscan que se retiren los juicios que se siguieron a los líderes sociales y sindicales después de las protestas por las medidas económicas. Veamos la nota. Las seis propuestas del FUT al Ejecutivo fueron entregadas de manera personal por sus dirigentes tras una reunión al diálogo con este sector convocada por el primer mandatario, Lenín Moreno. ¿Cuál va a ser el punto central? Ir primero frente a reformas o a un código del trabajo. Otras de las propuestas plantean el nombramiento de un delegado del FUT al IES y la reestructuración del Consejo del Trabajo. Reestructurarlo totalmente para lo que fue creado, el Consejo del Trabajo fue creado para que estén las centrales sindicales que existen en el Ecuador, las cámaras del Ecuador y el gobierno nacional. Además buscan que se cree en el país una comisión técnica permanente de la Organización Internacional del Trabajo. Para que ayude al Ecuador, tanto a empresarios, gobierno, trabajadores, para crear las leyes dentro de todo ese proceso. Así también buscan se retiren los procesos judiciales para investigar a líderes sociales y sindicales después de las protestas por las medidas económicas. Razón que se puede interpretar por la intervención al inicio de este diálogo con el primer mandatario. El FUT jamás ha estado atrás de un golpe de Estado. Peor íbamos a ser utilizados por el correalismo. No íbamos a ser utilizados por lo que se ha dicho aquí, por gobiernos extraños de afuera o por guerrillas. Jamás. El ministro del Trabajo, Andrés Madero, presente en esta reunión indicó que las propuestas planteadas desde todos los sectores tienen el objetivo de encontrar la reactivación económica del país, así como la productividad y mejores condiciones de empleo. En ese sentido, saludar de igual manera la madurez con que está llevando este diálogo. El FUT se han tomado ya los acuerdos necesarios para poder continuar con los mismos y una hoja de ruta clara para poder tener los resultados lo más pronto posible y dar las reformas inmediatamente, que es lo que el país requiere. A pesar de las discrepancias existentes entre el Frente Unitario de Trabajadores y el Ejecutivo, el presidente Moreno se mostró a gusto con la presencia de la dirigencia del FUT. Las puertas del Palacio siempre están abiertas para ustedes. Siempre están abiertas. No necesariamente para estar siempre de acuerdo, porque el estar completamente de acuerdo no será ni siquiera entre marido y mujer, pero todavía el momento en que se tratan asuntos sociales. Pero precisamente para ello está el diálogo, pero sobre todo para ello están los acuerdos. En torno a este diálogo, el presidente del Frente Unitario de Trabajadores dijo que por primera vez el gobierno discute con ellos todo lo relacionado con el tema laboral. Informó Javier Rosero. Con seis minutos, José Luis y amables televidentes, y precisamente para abordar estos temas, la reforma tributaria, lo que será la reforma laboral, hemos invitado esta mañana en nuestra entrevista del día al economista Miguel Ángel González. Él es el presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Con él conoceremos el impacto que tendrán las reformas económicas en el sector empresarial al que representa. Esto y mucho más tras la pausa, José Luis. Claro que sí, no se despeguen de nuestra sintonía. Seguimos con la entrevista y mucha más información aquí, en la Noticia Primera Emisión. Ya regresamos. Amigos televidentes, mientras misiones del CITI y de la ONU siguen de cerca la situación de Ecuador tras las protestas, este jueves, el Pleno de la Asamblea debatirá el proyecto urgente de crecimiento económico. Para el análisis nos acompaña esta mañana el economista Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Buenos días y bienvenido. En términos generales, ¿cómo califica o define a esta ley urgente de crecimiento económico? ¿Va a propender al crecimiento económico del país o más bien implica un golpe a los sectores productivos? Hola Luis, encantado de estar acá. Siempre un gusto. Un saludo para todos los televidentes. Lo podría resumir de la siguiente manera. Este nuevo proyecto de ley podríamos decir que es bueno para poner en orden las arcas fiscales, pero se queda corto y es insuficiente para reactivar la economía, que en realidad es lo que todos queremos. A ver, vamos a las particularidades entonces. Y entre los principales puntos de la ley está en una contribución que deberán hacer las empresas que facturan más de un millón de dólares al año y que representarían un ingreso fiscal de 532 millones en tres años. ¿Qué impacto tendrá esta medida en particular en las actividades de comercio, no solamente de los afiliados a la Cámara de Comercio de Guayaquil, sino del país? Es un golpe más a los comerciantes, al sector productivo. Los cálculos que se han hecho es que esta contribución podría llegar a ser hasta un 6% más de impuesto a la renta. En el fondo están subiendo los impuestos y eso le pasa más o menos al 10% de empresas. Hay otras empresas que tienen márgenes pequeños y obviamente una contribución impacta y eso obviamente genera golpe en el sector productivo. Yo creo que es importante entender que este nuevo proyecto de ley, de una u otra forma, tiene un enfoque recaudatorio, que es lo mismo que ha habido en años anteriores. Y eso que se le incrementa en este caso vía contribución para los 500 y pico de millones de dólares en tres años, ¿quién lo va a terminar pagando? Ya, ahí está, justamente ese es el punto más importante. Un enfoque recaudatorio genera los mismos resultados de siempre. Es decir, suben los precios, disminuye la competitividad de las empresas, se ahuyenta la inversión y se termina perjudicando al ciudadano. Entonces, al final de cuentas, no es un proyecto como el que realmente necesita el país. Venimos diciendo que el gobierno tiene, digamos, dos retos o dos focos de acción. Uno es, sí, resolver el problema fiscal. Eso implica disminuir el déficit, eso implica resolver el problema del sobreendeudamiento que hay. Y en ese sentido el gobierno, digamos, tiene las cosas claras y va en la dirección correcta y nosotros apoyamos. Poner en orden las cuentas fiscales es fundamental para la generación de confianza. Pero, ¿es esa la forma de poder recaudar recursos para el fisco? Es que ahí está el problema. Y otro reto importante que aquí no estamos viendo que se lo está trabajando, y es el hecho de generar empleo y hacer crecer la economía. Nuestro foco debería estar puesto en hacer crecer la economía. ¿Y cómo hacerlo? Nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil pensamos que efectivamente hay algunas medidas que son fundamentales, que de sentido común y las hemos venido repitiendo en varias ocasiones. Por ejemplo, número uno, reducir la carga tributaria, que no lo estamos viendo en este proyecto de ley. Por el contrario, se van a aumentar impuestos. Se van a aumentar los impuestos y eso obviamente es un golpe al sector productivo. Dos, una reforma laboral que haga más fácil contratar. Bueno, esa la están trabajando. Entiendo que ya hay consenso incluso con los sindicalistas, con los representantes de los trabajadores y también la empresa privada, ¿o no es así? Así es, ahora vamos a hablar de eso. Tres, eliminar la tramitomanía que existe en este país. Y cuatro, apertura comercial, abrir mercados, firmar acuerdos comerciales que permitan que el país sea más productivo, más competitivo, más eficiente. ¿Y eso no se está haciendo en este último punto por parte del Ministerio de Comercio Exterior? No estamos todavía en la magnitud que realmente necesitamos como país. Si nosotros vemos la ley tributaria, por ejemplo, vemos que es recaudatoria. Sí, hay algunos incentivos para 2020 que suman más o menos, creo que 25 millones, pero se recaudan 98 millones y se recaudan 750 millones. Al final de cuentas es un golpe más al sector productivo y creo también que hay una idea equivocada. Se piensa que hay que primero resolver el problema fiscal y luego pensar en el crecimiento económico. ¿Y cuando debería ser a la inversa? A la inversa y más que nada en paralelo, en simultáneo. No tienen por qué ser estos dos retos presentes entre sí, tienen que ser en simultáneo. A ver, pero hay un punto importante. Por ejemplo, se eliminó el anticipo, el pago del anticipo del impuesto a la renta. Y eso ustedes lo venían demandando, no solamente ustedes, sino desde los pequeños, medianos y grandes empresarios o productores, por un lado. Por otro lado, se ha hablado de medidas compensatorias como la reducción de aranceles para la importación de materia prima, para maquinaria agrícola, para el sector de la industria y para el sector de la pesca. ¿Aquello no compensa realmente el impacto que van a tener las reformas? Hay que tener cuidado. Yo diría, lo más importante y el aspecto más positivo de esta reforma o de este proyecto de ley es justamente la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Eso es lo sustancial. Eso diríamos es lo más importante. Pero tampoco se subió el IVA. Sí, bueno, está bien. El tema es que siguen habiendo aspectos negativos que son mayores que los aspectos positivos. Por ejemplo, esta eliminación del impuesto a la salida de divisas a materias primas y a bienes de capital, al día de hoy, uno lo puede recuperar como crédito tributario al final del año. Entonces, lo que están haciendo ahora de reducir del 5 al 2.5, en el fondo es aumentar el impuesto a la salida de divisas a materias primas y a bienes de capital en el 2.5%, porque se elimina esa posibilidad de poderlo recuperar como crédito tributario. Entonces, en el fondo es como un impuesto escondido. Entonces, en el fondo... Lejos de lograr el crecimiento económico, ¿usted cree que va a tener un efecto contrario? Sí. Yo diría que la reactivación intensiva, como la necesita el país, se está quedando en stand-by. Ahora, ¿ustedes han acudido ya a la Comisión Económica de la Asamblea para poder exponer estos puntos de vista? Así es. Ya acudimos el día sábado, presentamos nuestras propuestas, dimos nuestros comentarios y ojalá en la Asamblea se empiece a discutir punto, punto, aspecto por aspecto. ¿Ustedes esperen que eso no pase en la totalidad y tal como ha sido presentado por el Ejecutivo? Porque ojalá se queden los aspectos positivos y los negativos no. Se desechen. Ok. En la reforma laboral, ¿cuáles son los puntos sensibles en materia de reforma laboral? Entiendo que algo tiene que ver el tema de la jubilación patronal, en donde todavía no llegan a un consenso. Hay varios aspectos. ¿Cuáles? Yo diría, y lo principal que hay que decir de entrada, es que el Código Laboral Moderno, hay un consenso general de que debe modificarse. Bien. Al final de cuentas, este Código Laboral actual, de los años 1930 y pico, sabotea la creación de empleo. Ok. Condena a millones de personas al subempleo y al desempleo, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Eso es un punto positivo. Hay que destrabar la creación de empleo. Perfecto. Hay consenso y hay conciencia de que hay que hacerlo. ¿Dónde están las trabas? El tema está en qué es lo que hay que justamente modificar y nosotros hemos hecho varias propuestas a lo largo del tiempo. ¿Podríamos resumirlas, las más importantes? Sí, podríamos resumirlas. Son sencillas, se las han hablado. Una de esas es, por ejemplo, reducir el periodo, aumentar más bien el periodo de prueba, incrementar el contrato a plazo fijo, que las indemnizaciones sean proporcionales y no desproporcionadas. Se ha hablado del contrato por horas, que al final de cuentas, para eso se necesitaría una reforma constitucional. Pero al final de cuentas es que las empresas se puedan adaptar a los entornos y los mercados. Cuando hay situación complicada, pues tienen que poderse adaptar. Y yo creo que quizás aquellos que abogan por la rigidez laboral piensan que los empleos que se van a crear con las reformas, pues son empleos que no tienen las condiciones ideales. Pero al final de cuentas, vivimos en un país que no tiene las condiciones ideales. Es subdesarrollado. Y la idea es que los que no tienen empleo puedan acceder a él. Y que ahí está el punto. Ahora. Hay que crear más empleos. Para eso necesitamos poner a la gente a trabajar, para generar más empleos. Y mejorar a futuro las condiciones. Y mejorar a futuro las condiciones. Más trabajos, en el mediano plazo, terminan generando mejores trabajos. Hay que trabajar para que el país sea obviamente más desarrollado. Ahora, ¿esto no implica un retroceso de derechos? Es decir, de aquellas personas que ya están trabajando, ¿no van a perder sus derechos y todo lo que han ganado y han adquirido a lo largo de muchos años? No, para nada. Las personas que tienen derechos adquiridos al día de hoy se mantendrían iguales. Es para las personas, digamos, nuevas. Pero al final de cuentas tenemos que, digamos, aprender de lo que han hecho los países que salieron del subdesarrollo. Y los códigos laborales de estos países son códigos más adaptables, más versátiles. ¿Chile, por ejemplo? Bueno, muchos países nórdicos, muchos países desarrollados. Yo me refiero solamente a los de aquí de la región. ¿Por qué? Porque se ha dicho que Chile tenía una economía sólida, que es un referente, al igual que Brasil, para la región. Pero estamos viendo, por un problema de inequidad, cómo esa inequidad les está pasando a la factura. Sí. Con protestas sociales que están saliéndose de nivel. Protestas sociales que también estuvieron, pues, obviamente, al igual que acá, disfrazadas o infiltrados con vándalos, con terrorismo y con violencia. Lo que tampoco deja de lado que sí hay inequidad y hay también una justa protesta social. Sí, normalmente hay inequidad, pues, hasta en los países más desarrollados del mundo hay inequidad. Y hay que trabajar por ello, hay que resolverlo. Y eso está bien. Lo importante es que, digamos, todos los niveles sociales dentro de un país, pues, vivan mejor y vivan, pues, en mejores condiciones. Hay que apuntar todos hacia arriba, no todos hacia abajo. Yo pienso que, digamos, el gobierno tiene una gran oportunidad de generar condiciones. Lo más importante de cualquier proyecto de ley es que se generen las condiciones, el entorno, el ecosistema favorable para la inversión. El país necesita inversión. Sin inversión no hay empleo, sin inversión no hay crecimiento. Y no necesitamos una que otra inversión de esas que consigue el gobierno contadas con la mano. Necesitamos una gran oleada, un tsunami de inversión. Y para eso hay que crear esas condiciones que impulsen al sector productivo. Si golpeamos al sector productivo, golpeamos absolutamente a toda la ciudadanía. Gracias por su presencia, economista. Amigos televidentes, ha sido la intervención del economista Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, dando sus respetables puntos de vista en torno a la reforma tributaria que se debatirá en la Asamblea mañana jueves. Momento de una pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión. Delincuentes se roban 180 mil dólares de una caja fuerte en un local en el centro de Guayaquil. Bien, y de vuelta con más información aquí en la noticia primera emisión, Luisa. Claro que sí, y tenemos más información para ustedes. Entonces, escuchen con atención, dictan prisión preventiva en contra del sujeto acusado de asesinar a su ex conviviente en el cantón Simón Bolívar, provincia de Guayas. Los familiares de la Ocisa solo claman y piden justicia. Vamos a continuación en el informe. En casa de la familia Uriarte, ubicada en la ciudadela 12 de octubre del cantón Simón Bolívar en la provincia de Guayas, todo es tristeza, porque una de sus integrantes, María Teresa Uriarte Bastidas, fue asesinada por su ex conviviente. Pero ya ellos ya estaban separados, incluso él tenía supuestamente otra pareja. Según el informe de la autopsia, la mujer habría tenido dos costillas fracturadas. Además, presentaba golpes y cortes en su cuerpo. En su domicilio se levantó una capilla ardiente, donde llegaron familiares y amigos. Mucho, me da mucha pena, porque ya digo, amigos de muchos años. Y hasta hace poco ya habíamos hablado, habíamos conversado. Pero así la vida, el señor se la llevó por la imprudencia de una persona, pues que no supo valorar a su mujer. El hombre fue detenido y este martes se llevó la audiencia de formulación de cargos, donde el juez de la causa dictó prisión preventiva por el delito de femicidio. El procesado fue sacado en una camilla del cuerpo de bomberos desde la unidad judicial, por supuestos problemas de salud que habría presentado a la hora de la audiencia. Los familiares de la víctima solo piden justicia. No es que tenemos una sed de venganza, simplemente como digo, al menos yo he velado por los derechos de los más vulnerables. Hasta de personas que han cometido su delito tienen el tiempo de poder reivindicar, pero ahora nos tocó a nosotros y cómo quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Pero nosotros también debemos entender que así como hay la ley divina, tenemos las leyes terrenales. La mujer deja a un niño de ocho años en la orfandad, que está bajo el cuidado de la familia materna. El sujeto fue dado de alta y llevado a la penitenciaría del litoral, informó Carlos Julio Gurumendi. Muy bien, y ahora queremos contarles que delincuentes roban 180 mil dólares de una caja fuerte en un local en el centro de Guayaquil. Los sujetos desconectaron el sistema de alarmas y de videovigilancia del negocio. Insólito, pero ocurrió. Veamos. El extraño y gran robo se habría dado en horas de la madrugada, cerca de la una de la mañana, cuando todos dormían el pasado 25 de octubre. Las cámaras de seguridad del local de venta de plásticos, ubicado en el centro de Guayaquil, estaban desconectadas, al igual que el sistema de alarmas. Lo que levanta sospechas, porque los únicos que conocían de dónde se apagaban eran los empleados y la dueña. Ya son demasiados, pues eso es robo de adentro mismo, no es de afuera, eso viene de adentro. ¿Alguien habrá dicho? ¿Cómo le digo? Esos robos que hay en la actualidad de los almacenes, ya no es el ladrón de la calle, es el ladrón mismo de adentro. El guardia de seguridad narró a la fiscalía que mientras realizaba sus rondas habituales alrededor del edificio de Pío Montúfar, entre Sucre y 10 de agosto, fue interceptado por dos sujetos que lo apuntaron con un arma en la cabeza y le cubrieron el rostro con una sábana, y que de inmediato lo llevaron a una camioneta y lo dejaron botado a la altura del sector La Ladrillera, en Pascuales. Ese día nomás, yo escuché nomás que los guardias que dijeron que supuestamente eran secuestrados y se lo habían llevado a la ladrillera y eso habían dejado así, porque, o sea, se lo llevaron porque ellos vigilan todo esto. Claro, pues todo eso, toda esta zona, los peligrosos. Y se ve bastante sobre que le roban a la gente, pues corren por allá y corren por acá. Se desconoce si mientras realizaban este recorrido, otras personas sustraían los 180 mil dólares que estaban en el interior de una caja fuerte, con clave y con extrema seguridad. Los comerciantes de la zona están alarmados. Para mantener un negocio muchas veces se deja de comprar uno lo que hasta mismo para uno, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso ni viajes puedo salir, la deuda. Nadie sabe, los negocios son endeudados, con préstamo. Ajá, aquí robamos a cada momento. Hay que estar pendiente, pues que no haya nadie. Y al cerrar también, tenemos que cerrar temprano, aquí no nos podemos quedar hasta más tarde. Esta fuerte cantidad de dinero había sido reunida durante años. Su propietaria evitó dar comentarios frente a la cámara, pero anunció que ha puesto la denuncia y está a la espera de resultados. Es un problema terrible, mucha delincuencia internacional. Aquí los delincuentes, como se podría decir, eran sanos. Pero llegaron profesionales de la delincuencia que vienen y cogen y matan y matan y matan. Y todavía la gente viene y dice, pobrecito, le da trabajo, le da esto, le da asado, cocinado. Nos comunicamos vía telefónica con agentes de la Policía Nacional y nos comentaron que están revisando los videos de las viviendas aledañas y que el caso está en etapa de investigación. Informó Adriana Méndez. Y cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto arrebató los teléfonos celulares de dos clientes de un asadero ubicado en el sur de Guayaquil. La propietaria del local informó que los atracos son constantes en el sector. La policía realiza operativos para ubicar a los autores del robo y sabemos que ya están tras su pista. Atardecía en el sur y en un asadero de la avenida Ernesto Albán dos sujetos a bordo de una moto giraban en torno a la esquina del local. Uno se baja desarmado, pero con toda la alevosía a dos manos. Los tipos esperaron que se fueran unos señores que estaban allá conmigo. Entonces ya más o menos calcularon que los señores se fueron y ahí entraron ellos. Se regresaron ellos a quitarle el teléfono a la señora. El asalto no les tomó más de 10 segundos, que bastaron para atracar y agredir. La coja de la señora, la rancha, la aruña por acá, le arruñó todo esto, la tiró al piso. No es el primer asalto, afirman clientes y colaboradores de este negocio, ubicado frente a la ciudadela Los Almendros. Cinco o seis veces que van asaltando así a cualquier hora. Así de noche no, de día. A tres, cuatro, doce del día. Esto es tierra de nadie que te barren. Hay mucha gente que del carro me pide comida para llevar. Por lo general no se bajan por el miedo. En la UPC Centenario 3 no niegan que este índice delictivo se mantiene elevado. Tampoco claudican, dice el subteniente Pérez. Estamos trabajando con el tema de la motocicleta, haciendo registros en los tres turnos, el de mañana, tarde y noche, tratando de ubicar esa motocicleta. El de ya hace como una semana, el de ahí de los tacos a la tarde, le asaltaron hace como una semana atrás. La inseguridad demanda un trabajo silérgico que incluye la organización comunitaria. Lo otro es dejar abierto el imperio de la impunidad, informó Jorge Escobar. Mira cómo cae esta señora ahí, prácticamente no les importa nada. Estaban ahí en el chateo también, obviamente por ahí. Y vienen estos dos avivatos a llevársele todo y por ahí salen ahí. Bueno, y como bien dice nuestro productor Walter García, en efecto, lamentablemente, la persona le da lugar, pues da la pauta, da pábulo a que ellos puedan asaltarla. ¿Por qué? Porque sacan el teléfono a vista y paciencia cuando uno debería tener sus precauciones, tomar precauciones. Si vas a ir a un lugar así abierto y cuando vemos a diario las noticias en donde la gente está expuesta, oye, no saques tu celular, tenlo guardadito, bájate con el dinero en el bolsillo para que pagues tu comida, tu almuerzo y nada más. No estés con grandes alajas, ni con la laptop, ni con el iPad, ni con la tablet, ni con el celular de alta gama, o de última tecnología. Porque te expones, claro que sí, con eso le despiertas la gazuza al ladrón que dice, ¿cómo? Aquí está esta, pagó. Se le llevan el teléfono, se le llevan el iPad, se le llevan la laptop. Claro, mire, yo regularmente cuando voy a un resto de sitios, a un restaurante que está abierto, yo dejo el teléfono, dejo la billetera y llevo... Claro, prefieres dejar las cosas seguras, solo llevas el dinero. Y llevo el dinero, ajá. Y si viene por ahí alguno, ya toma, llévate por último la plata. ¿Qué se puede hacer? Pero no se te lleva aquello de más valor. Claro. Que cuesta tanto sacrificio hoy en día poder adquirir un teléfono, el más barato te cuesta 200 dólares o 150 dólares. Exacto. ¿Y cuánto, para cuánto te sirve? ¿Cuántos días comes en tu casa? ¿Con cuántos atiendes un tema de salud de algún familiar? Entonces, no nos expongamos. Y a propósito de ello, tenemos más información. Claro que sí, Luisa, y amables teledentes, una picantería fue asaltada por un sujeto quien ingresó y desvalijó a los comensales y se llevó el dinero de las ventas del día. Una cámara de seguridad captó el suceso que se registró en la ciudadela Huangala, al sur de Guayaquil. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi, aquí, con los detalles. Llega un hombre junto a una mujer en motocicleta. Lentamente pasan por la esquina de la picantería, donde se encontraban seis personas degustando de un encebollado. El hombre de buzo amarillo y gorra ingresa al local ubicado en la avenida Ernesto Albán, en la ciudadela Huangala, al sur de Guayaquil. En la cinta se puede apreciar cómo el individuo les quita las pertenencias a los comensales, e incluso a uno de ellos lo lanza al piso. Un arma en mano los amenaza y también se apodera del dinero de las ventas del día. En el lugar existe preocupación entre los vecinos. Don Rafael Flores habita hace más de 20 años en Aguangala. Con el robo en la picantería, asegura estar intranquilo. Los dueños de despensas, restaurante, domicilios, entre otros locales, han tenido que colocar rejas altas para protegerse de Lampa. Los ladrones, amigos, los ladrones abundan aquí y nadie hace nada. Nosotros estamos nomás asustados, solamente tenemos que andar nomás con la bendición de Dios porque sí hay mucha delincuencia. Sí, por la inseguridad, todo por la inseguridad que hay en esta zona. Los dueños de la picantería pusieron una denuncia en la fiscalía. La policía está tras la pista del pillo, quien luego de robar a los clientes y al propietario del restaurante, salió caminando campante a coger su motocicleta donde lo esperaba una mujer, informó Carlos Julio Gurumén. Y ahora tenemos también imágenes de otro asalto aquí en la provincia del Guayas, en el cantón El Empalme. Ahí está, podemos observar que ingresa ahí un lugar donde están, en un almacén, un almacén precisamente donde se acercan dos tipos. Mira, mira la agresividad con la que actúan. Increíble. Y llevan cascos de motociclistas para que no se les vea el rostro porque ya están sobre la jugada de que cada uno de estos negocios tienen sus propias cámaras de videovigilancia. Totalmente de acuerdo. Pero hay una chica también que llega a ayudar y que se expone. Porque no sabes tú, esta gente que la mayoría anda con sustancias o estupefacientes ahí, ¿no? En la cabeza. En la cabeza, ¿no? Que le da o los envalentona precisamente para cometer. Y a veces lo ves de esa manera tan agresiva la gran mayoría. Mira, mira, mira cómo llega. Ahí estamos repitiendo, replicando la imagen. Se le lleva el dinero del escritorio de la caja y luego, cuando este otro caballero intenta reaccionar, recibe su parte. Pero miren este hecho. Ahí aparece otro señor con un palo queriendo ver, tal vez, si puede defenderse junto con otras personas que se encontraban en este almacén. Esto ocurrió en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Entonces, entran con alevosía, con mucha vemencia. No les importa absolutamente nada, ¿no? Es importante que tengan en cuenta, amables televidentes, que si ustedes tienen un video a manera de denuncia como el que estamos viendo en pantalla, pueden enviarlo al número de celular que aparece en pantalla vía WhatsApp para poder compartirlo con nuestros televidentes. Recuerde, usted es nuestro reportero de campo. Usted graba los sucesos y los comparte con nosotros y aquí los difundimos para que sean dados a conocer a todo el colectivo ciudadano. Muchas gracias. Ahí está el teléfono en pantalla. Muy bien. Ahí está el 096-9585-650. 096-9585-650. Así como dice Luisa, que ustedes sean los protagonistas precisamente en enviarnos estos videos acá para mostrarnos a todos ustedes, amables televidentes. Y ahora queremos contarles que el gobernador del Guayas se reunió con el prefecto de la provincia y con autoridades policiales para planificar la ejecución de un proyecto que busca reforzar la seguridad mediante qué, mi estimado... Mediante la instalación de un software. Así que vamos a ver. Me parece que es una buena opción y una muy buena idea. Precisamente tenemos todo al detalle. Esto a propósito de lo que acabamos de ver en Guayas, mira ese asalto en el empalme. Será de esperar que dé excelentes resultados. Vamos a ver la nota. Se trata de una propuesta presentada por la Policía Nacional y que ahora cuenta con el apoyo del gobernador del Guayas, así como del prefecto de la provincia. Quienes explicaron que para precautelar la seguridad de los ciudadanos, implementarán un sistema denominado Checkpoint, el cual permitirá identificar placas de vehículos o motocicletas que son utilizadas para cometer delitos. Enlazando un software que iría conectado también con el EQ911, con la tecnología que tiene el EQ911 y que permitirá reconocer no solamente las placas, sino a posterior, un reconocimiento facial. En un primer estadio de la propuesta, el control se realizará desde los peajes. Ingresar a la provincia siempre va a ser para nosotros de suma importancia. Ustedes van a estar mucho más seguros cuando ingresen a las carreteras del país y cuando ingresen a las carreteras del Guayas. Nosotros estamos poniendo a disposición los 14, 15 peajes que tenemos, que están muy bien repartidos en la provincia. De aquí están a una reunión técnica para evaluar la fecha en la que instalarán el software y su posterior activación. La base o el archivo fotográfico institucional que tenemos, con más de 300.000 datos, nos pueden permitir identificar a personas requeridas por orden de la autoridad competente. Esto ya se va a ir implementando poco a poco a través del EQ911. Informó Adriana Peralta. Muy bien, vamos a cambiar completamente de tema para contarles que se realizó la presentación del traje típico de las candidatas de los cantones en la provincia del Guayas. Durante el evento, las participantes buscaron resaltar la identidad del territorio al que representan. Fue una noche de gala marcada por la belleza y carisma de las candidatas. Se trata de las soberanas de los cantones del Guayas, que buscan coronarse como reinas de la provincia. Elección que se realizará este jueves. Durante el evento, las participantes lucieron el traje típico, que expresaba la identidad cultural de sus respectivos cantones. Está basado en la flor y fauna de nuestro cantón. Como muestra el traje, está elaborado a base del manglar que se asemeja en las orillas del río. Este año el certamen cuenta con la participación de tres jurados, quienes estuvieron pendientes de todos los detalles de cada una de las coloridas prendas. Me gustó mucho el de San Brondón, me pareció muy agradable, porque rescata y fomenta bastante la cultura. Y bueno, realmente todos me han gustado. Por su parte, las candidatas se mostraron muy alegres y sobre todo optimistas. Si llegara a quedar electa reina en la provincia de Guaya sería trabajar en mano mancomunada junto al prefecto, que por lo visto él ya nos ha hablado y tiene proyectos para nosotras. La presentación se llevó a cabo la noche del martes en Guayaquil, informó Jorge Salazar. 7 de la mañana con 46 minutos, 7 y 46 minutos. Gracias por seguir en sintonía de la noticia primera emisión. Así es, seguimos con más información, Luisa de Amables Deligentes. Les informamos que habitantes del Plan Habitacional Sociovivienda 2 al noroeste de Guayaquil exigen mayor seguridad ante los constantes delitos que se generan en ese sector de la urbe portérica. Tenemos todos los detalles, presten muchísima atención. Desde una escuelita fiscal debieron salir las maestras con escobas en sus manos tratando de enfrentar a un invasor que se encontraba al interior del baño de niñas. Se nos entró un señor sin camisa a los baños de las niñas. ¿Qué seguridad tenemos nosotros? Y las profesoras se armaron de valor a coger palo para poderle, o sea, para espantarlo. Según los padres de familia, la delincuencia opera todos los días en los exteriores de este plantel. Hay robo todos los días. Necesitamos, mire cómo se nos llevaron la malla. En la parte de atrás también hay mallas. Esa malla fue colocada con iniciativa de ustedes, ¿no? Sí, todo, todo. Nosotros teníamos cercado todo. En la parte de atrás también todo, todo se nos han llevado. Ya pasó una hora desde que se reportó la novedad al interior de esta escuela fiscal. Y hasta el momento ningún agente policial se ha hecho presente. La respuesta, siempre la misma. Que no hay, no hay policía. Eso es lo que nos dicen, que no hay policía. Lo que le dicen, ¿y qué quiere que yo haga? O vaya, ponga primeramente la denuncia. Son parte de las realidades que se viven en Sociovivienda 2, conflictos que se han convertido en el pan de cada día. Situaciones que están complicando el buen vivir entre vecinos. Aquí hay personas que los niños tenemos que salir por momentos, 10 de la mañana, 11 de la mañana, porque nos comunican que se han metido a la casa, a las escuelas, a agredir a nuestros niños, a nuestros niños, al futuro del Ecuador. Y allá coge un man y me pela arma así, me saca así. ¿Y cómo es eso? Eso no puede ser útil, estando ahí en iniciarle la B. Que no es un secreto expresan, pero son pocos los que se atreven a denunciar por temor a represalias. Lamentablemente las líneas de buses se han ido por la inseguridad que hay. Cinco líneas de buses, choferes asesinados, choferes heridos. Nosotros los que vivimos aquí sabemos la realidad o no. La realidad. A muchos compañeros aquí les da hasta miedo salir en cámara, por lo que tienen miedo que los amenazan, los amenazan. Por ello, consideran necesario que las autoridades ejecuten acciones inmediatas, a fin de llevar la paz que tanto anhela para este sector. Demolieron nuestras casas en la isla Trinitaria y nos dieron una casa aquí, donde hay delincuencia y aparte de eso nos quieren sacar. No me importa quien venda o quien no venda, a mí no me interesa, pero por favor, dejen vivir. Informó José Morales. Inspeccionan la clínica de rehabilitación clandestina, donde se registró recientemente un incendio, que según moradores, habría sido provocado por dos internos en el sur de Guayaquil, José Luis. La coordinadora zonal de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud informó que el organismo investigará bajo qué condiciones se atendía a los pacientes. Tras la clausura de los bomberos, empezaron las inspecciones de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud. A esta clínica clandestina para el tratamiento de adicciones, que se incendió este lunes. Va a ser citado el representante del establecimiento, para que comparezca y en resolución se determinarán las presuntas infracciones. Por estas calles del Guasmo Sur, describen el escenario previo a las llamas, o al menos... Ellos ya salían a Seat de Puerta de acá afuera, no se iban, todo estaba bien. Pero los dos que trajeron esos insoportables, fue lo que quemaron eso de ahí. Ellos quemaron, abrieron la puerta y se fueron a carrera y nunca más se los vio. La consigna de la ACES era levantar información fotográfica de cada espacio de esta casa, pero no tuvieron acceso. Tampoco los bomberos. Sin embargo, lograron sacar algunas tomas. Hemos visto tachos que no cumplen con lo que indica la normativa para el manejo de desechos. Más bien hacerle un llamado a los dueños de las casas, por favor, no alquilen sus viviendas para este tipo de establecimientos. Nuestros niños ya no salían ni a jugar, porque no se podían. No hay una cifra oficial sobre cuántas clínicas clandestinas hay en la zona 8, que incluye Guayaquil, Durán, San Bolondón y Tenguel. Pero según la agencia de control, hay cuatro legalizadas y más de 60 que se encuentran en proceso de calificación. Hay algunos que están en asesoramiento técnico jurídico. Esto quiere decir que son establecimientos que recién van a iniciar la actividad. En los últimos años, en similares circunstancias, 28 internos de diferentes clínicas clandestinas de Guayaquil no pudieron escapar de las llamas. Pero por acá, asegura, solo en este sector deberían efectuar un monitoreo permanente. Muy bien, y ahora queremos informarles que agentes de la unidad antinarcóticos decomisaron gran cantidad de drogas en el cantón Isidro Ayora, provincia de Guayaquil. Cuatro personas han sido detenidas. La operación antinarcóticos subterráneo 1 logró el decomiso de más de 165 mil gramos de clorhidrato de cocaína, que era acopiada en una finca del cantón Isidro Ayora, en la provincia del Guayas. Para luego, de acuerdo a los pedidos, transportarla a los mercados de consumo. Se determinó que la sustancia era para consumo interno, dosis que distribuían a cuatro personas que se encuentran detenidas para ahondar en los nexos de la red delictiva. Tres de nacionalidad ecuatoriana, uno de nacionalidad venezolana, quienes estarían directamente vinculados a una organización delictiva que se dedica a copiar sustancias sujetas a fiscalización. Los detenidos fueron trasladados hasta la unidad judicial de Pedro Cargo, donde se realizó la audiencia de formulación de cargos. Ahí dictaron prisión preventiva para tres de los implicados y medidas sustitutivas para otro. Se estima que la sustancia decomisada tendría un costo de medio millón de dólares, informó Adriana Peralta. En Líbano, tras 13 días de protesta, el primer ministro presentó la renuncia. Por otro lado, en Chile continúan las manifestaciones pese al cambio de ocho ministros que efectuó el presidente Sebastián Piñera. Carlos Julio Burumendi nos tiene el resumen internacional. Un centro comercial de Santiago sufrió un gran incendio durante las protestas que nuevamente se recrudecen. Miles de personas volvieron a salir a las calles de Santiago de Chile para exigir profundos cambios económicos y la creación de una nueva constitución. Pero nuevamente se registraron varios enfrentamientos con la fuerza de seguridad que intenta alejar a los protestantes del Palacio de la Moneda, en el centro de la capital. El presidente Sebastián Piñera reemplazó a ocho ministros de su gabinete. Un grupo incendió un edificio que alberga un restaurante, locales de comida rápida y otro fuego se registró en una estación de metro en el centro de Santiago. Al menos treinta heridos se registraron durante choques de manifestantes opositores y oficialistas en la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Los enfrentamientos se volcaron también en la capital La Paz y Cochabamba, donde sectores que apoyan al presidente Evo Morales se cruzaron con los opositores que denuncian un supuesto fraude en las elecciones nacionales del pasado veinte de octubre. En esas ciudades de las más pobladas del país suman otro cuatro vecindos y en total se contabilizan dieciocho detenidos, según la Defensoría del Pueblo. Trece días de protesta contra los políticos y la corrupción han sido más fuertes que el débil gobierno de Líbano. Y este martes el primer ministro Saad Harari no pudo aguantar la presión y presentó la renuncia del Ejecutivo al presidente del país. Las calles de Beirú comenzaron el día pobladas de obstáculos y bloqueadas. Se han tornado en una fiesta en horas de la tarde, después que el primer ministro, el libanés, anunciara que no va a continuar. A su salida del acto político celebrado en la Casa Sindical de San Fernando de Apure, la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado, recibió empujones y golpes por parte de simpatizantes de Nicolás Maduro. Al lugar se presentó una comisión de Guardias Nacional y de la Policía del Estado para calmar los ánimos. Incluso una periodista de un medio internacional quien transmitía la noticia en vivo e indirecto también fue agredida. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y ahora les informamos que el mercado de Chimba Calle se llevó el primer lugar al preparar la mejor colada morada del concurso de los centros de abastos en la capital de la República. A continuación, conozcamos cómo se vivió la gran final. Se vivió una gran fiesta en la final de la expo colada morada y guaguas de pan de los mercados de Quito. Por cuarto año consecutivo, las comerciantes se prepararon para el concurso que busca rescatar las tradiciones. Ser vistosa para llamar a la clientela y para también que los niños se enamoren de las guaguas de pan para que no se pierda la tradición. En esta edición, 14 mercados llegaron a la final. La Plaza Andada de Marín en el centro de Quito fue el escenario donde las comerciantes promocionaron la bebida tradicional y las guaguas de pan, decoradas con un toque secreto característico de cada centro de comercio. Aparte de hacerlo con mucho amor, paciencia y porque me gusta preparar todo lo que se me presenta. La tarea de degustar y calificar la presentación, el aroma y por supuesto el sabor, estuvo a cargo de los chefs de la Asociación Gastronómica Huecas del Ecuador. La originalidad sin perder la esencia de la receta antigua, de la receta propia, de la receta originaria. Luego de la deliberación de los jueces, del primer lugar se los llevó el mercado de Chimbacalle, el segundo lugar fue para San Roque y el tercero el mercado América. Potenciar los mercados, darnos cuenta de que los mercados son los sitios donde nosotros debemos ir, acudir. Recuerde que los centros de abastos atenderán normalmente en el feriado, donde podrá degustar la tradicional bebida. Informó Priscila Cadena. En inmediato vamos con las cinco noticias más importantes de este día. Más de nueve millones de dólares sumarían los daños a las Fuerzas Armadas por la destrucción de material militar en las pasadas manifestaciones. Así lo anunció el presidente Lenín Moreno en una reunión que mantuvo con militares que fueron retenidas y heridos durante la protesta. Nuevo caso de femicidio en menos de 24 horas. Una mujer fue asesinada, presuntamente por su esposo, quien luego se quitó la vida. El hecho ocurrió en el recinto El Achiote, del cantón El Triunfo, provincia del Guayas. Delincuentes roban 180 mil dólares de una caja fuerte en un local en el centro de Guayaquil. Los sujetos desconectaron el sistema de alarmas y de videovigilancia del negocio. Cámaras de seguridad registraron el momento en que un sujeto arrebató los teléfonos celulares de dos clientes de un asadero ubicado en el sur de Guayaquil. La propietaria del local informó que los atracos son constantes en el sector. La policía realiza operativos para ubicar a los autores del robo. Motorizados atracaron a una mujer que caminaba junto a sus dos pequeños hijos en la cooperativa Juan Montalvo, al noroeste de Guayaquil. Los sujetos le arrancharon su teléfono celular sin importar la presencia de los menores de edad. Todo fue captado por una cámara de seguridad. Y con esto, Luisa, amables televidentes, ponemos punto final aquí a la noticia primera emisión. Así es, José Luis y amables televidentes. Nos invitamos a seguir en la señal de RTS, pues enseguida viene la noticia en la comunidad. Que tengan un estupendo día y especialmente tú, mi querido José Luis, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo para ti. Y se quedan aquí en la noticia de la comunidad con el tío Hugo Rosalén Navarro.